Los invitamos para la exposición Paisajismo y Arte que va a estar entre el 1 y el 15 de octubre en el Salón Doña Antonio del Arboretto Lusich abierto desde las 9 y 30 a las 18 y 30 de martes a domingos. Bueno, se trata de paisajes, lugares de Maldonado, Punta del Este de la zona, de Piriápolis y más o menos en lo que nos enfocamos casi siempre para pintar. Porque es un lugar que viene todo el mundo, que nos gusta además somos habitudes, venimos seguidos a los eventos que hay venimos a pasear, también a andar en bicicleta, en la bicicenda que está buenísima y nos gustó la convocatoria que había a artistas plásticos para presentarse para Spornar y nos presentamos. Están todos invitados para venir a ver esta muestra.